denle likes a mis videos si les gustan una persona me preguntó en un comentario Rodrigo, ¿podría explicarme o darme su opinión de por qué hoy las parejas duran poco? a diferencia de antes, donde las parejas duraban toda la vida en general primero quiero contar que mi mamá hacía este trabajo y en el tiempo en el que lo hacía mi mamá no se separaba nadie o sea, si tú le echabas las cartas de tarot a una mujer que venía a preguntar por una crisis de pareja nunca a la persona se le decía que se iba a separar porque en realidad no ocurría, porque eran otros tiempos o sea, se le informaba otras cuestiones o se hablaba de la crisis o de la probabilidad de amantes o de una separación temporaria pero era algo una entre mil la pareja que se separaba década del 60, década del 70 década del 80 en Latinoamérica estoy hablando quizá Europa ha estado más adelantada al respecto de la ley de divorcio pero esto no ocurría antes o sea, tú le decías a una persona que la relación iba a prosperar que la relación iba a seguir que no se iba a terminar la pareja 30 años atrás y acertabas hoy en cambio, como yo dije más de una vez a una pareja donde las dos personas hombre y mujer o dos hombres o dos mujeres no importa el género supongamos que tienen 20 o 21 años lo más probable es que se separen en los próximos 10 años pero casi con seguridad que eso acontece algunos dirán Rodrigo, pero eso es falta de fe en la relación es una mirada quizá negativa no, es una mirada que está extraída de datos de la realidad de qué realidad es lo que yo veo todos los días hablando con 30 personas durante 22 o 23 años la pareja en donde los dos tienen 20 o 21 años y tienen poca experiencia de la vida y se casan y tienen hijos no va a llegar a los 10 años de duración por supuesto que siempre hay excepciones a la regla hay personas que se conocieron en la adolescencia tuvieron uno, dos, tres hijos y han pasado 50 años juntos yo no digo que no es más, les deseo a todo el mundo que tengan una relación próspera para mí los motivos de por qué la gente se separa hoy en día hay motivos que son positivos y motivos que para mí son más negativos primero todo tiempo tuvo algo bueno ni todo fue bueno ni todo malo ni hay tiempos mejores o tiempos peores todo tiempo tiene lo suyo según la posición que ocupes tú para mí básicamente como es más libre el mundo o sea no hay tanto prejuicio y tanto peso religioso porque la religión era la que prohibía especialmente el cristianismo que la pareja se separe si algo no funciona no funciona y no tiene sentido a la fuerza querer unir a dos personas con la culpa con la idea del infierno con la idea de que si se separan y cada uno empieza una nueva pareja van a vivir en pecado o sea hay mucha mucho prejuicio mucha carga mucha programación religiosa que hoy no está presente en la gente hoy la gente en ese sentido es más libre de tomar la decisión de que si no es feliz con alguien se separa ahora también son tiempos de mucha inestabilidad personal o sea las personas inmediatamente entran en crisis y en vez de luchar y poner toda la energía porque la pareja resulte encuentre la felicidad o haya uniones poderosas alquímicas espirituales con la pareja enseguida pierde la fe y se busca otra o se busca otro yo suelo hablar con mucha gente a lo largo de los años y he visto lo siguiente una persona me dice Rodrigo siempre le pregunto por mi pareja estoy enamorada si él no me habla me quiero matar bueno seis meses después vuelve a aparecer la persona y me dice Rodrigo no ahora me di cuenta de lo que usted me decía ah pero ahora sí conocí el amor de mi vida y me quiero casar con él y después no resulta y uno o dos años después aparece la persona diciéndome Rodrigo si las dos relaciones anteriores estuvieron equivocadas si no era no era la persona adecuada como usted me lo decía pero bueno yo estaba enamorada por amor seguí adelante y me di cuenta que no funcionaba entonces ahora sí conocí a otra persona y así a lo largo de años y no es una crítica simplemente que las personas hacemos lo que podemos y si no desarrollamos cierta inteligencia emocional si no aprendemos de nuestro karma repetimos un patrón de conducta y repetimos un patrón de relación por ejemplo hay mujeres que eligen hombres abusivos y cuando encuentran la fuerza de abandonar un hombre abusivo buscan otro hombre igual sin querer si no se hace el aprendizaje buscas a una persona igual y si tú sigues sin aprender por más que dejes a esa persona te buscas un tercero igual porque uno cree que elige desde la conciencia y en realidad uno está muy también monitoreado o controlado por el inconsciente o por las programaciones que ha recibido de niño o por todo lo que constela o ha constelado de los padres de los abuelos de la familia directa e indirecta constelar significa heredar patrones heredar historias entonces la persona repite la misma historia de la misma forma que antes muchas mujeres que tenían que estar al lado de un hombre que quizá no amaban que le ponían los cuernos constelaban la tolerancia frente a una situación así entonces hay bisabuelas cornudas abuelas y nietas o hijas cornudas que aceptaron que el hombre hiciera todo porque el hombre antes era más o menos dueño de la mujer hace 80 90 100 años atrás el hombre disponía todo lo que lo que quisiera y la mujer se le tenía que sujetar entonces el hombre le ponía los cuernos 20 veces a una mujer y la mujer lo tenía que aguantar y la mujer le legaba le transmitía le constelaba constelar constelar significa esto de constelaciones que es un sistema terapéutico que bueno les sugiero que lo busquen en youtube si les interesa les constelaba esta tolerancia frente a la infidelidad del esposo por lo tanto hay generaciones de gente que ha sido cornuda que le han sido infiel que ha sido traicionada y aguantó todo pero hoy la gente joven de hoy no lo quiere aguantar lo cual me parece muy sano porque tú vas a tener que aguantar a alguien que te ponga los cuernos todo el tiempo no salvo que tú estés de acuerdo que tú hagas lo mismo que la pareja se ponga de acuerdo y había mucho machismo y mucha violencia de género antes que por supuesto hoy está presente pero hoy la mujer tiene más herramientas para defenderse para defenderse de la culpa religiosa del que dirá la gente porque una mujer de pronto libremente abandona una relación y accede a otra relación o tiene sexo libre con un hombre porque de pronto siente que le gusta que se conecta con el placer lo cual a mí me parece muy bien antes no ocurría entonces hay cosas que pueden ser catalogadas para mí como buenas y cosas como quizás no tan positivas pero creo que los tiempos han cambiado en el sentido que la gente hoy es un poquito más libre no es libre del todo porque hay mucho monitoreo del inconsciente o sea las personas creen que eligen las cosas o las personas o las situaciones en total libertad y esto no es así es la primer mentira que uno hace cuenta a uno mismo pero no es fácil verlo no es fácil verlo y yo te agregaría algo más no solo las parejas se separan hoy más que nunca sino que se encarga más trabajo de amor que nunca ¿por qué? porque al haber tanto rollo amoroso tanto rollo sentimental de hombres de mujeres de gente gay todo el tiempo se está consultando brujos, videntes todo el tiempo se hacen trabajos de amor que muchos no son trabajos de amor son trabajos de desamor son trabajos que impiden el aprendizaje o sea todo este trabajo que hago yo está en alza cada vez prospera más cada vez hay más consultas cada vez la gente busca más soluciones por este lado o sea que hay más trabajo que se encargan de brujería o trabajo de amor y más crisis de pareja que nunca quizá en realidad con tanto trabajo que se promociona para solucionar las crisis de pareja en realidad no ha bajado el número de separación y al revés la gente se separa más se separa más que nunca espero haberte contestado por favor